Hola a todos, quiero invitarlos a que participen en la gran colecta de Un Techo para mi País, este 12 y 13 de julio. Hay que apoyar esta bonita causa, de verdad los invito de todo corazón a que participen. 12 y 13 de julio, Gran Colecta, Un Techo para mi País. Un saludo para todos, un abrazo. Participa con tu aporte en la Gran Colecta de Techo, el 12 y el 13 de julio. La pobreza no tiene sentido, ignorarla tampoco. Gracias.